El divorcio entre los jugadores y la junta directiva va a provocar que se muevan en una agua muy dificultosa para ganar club de fútbol y por el contrario agua en las que el 74 se sabe desenvolver mucho mejor, quizás por esa economía de guerra que desgraciadamente Carlos Marsat lo lleva, con algunas excepciones como en los millones del ciudadano de Murcia y demás, pero en esa agua se mueve en el barrio. Cadetser, servicios informativos. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Busquemos la última hora sobre los efectos del temporal de frío y nieve que está dificultando mucho la circulación por las carreteras, sobre todo del norte de la península. TGT y Real Martínez adelante. Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias debido a estas últimas nevadas. Continúa cortada la AP66 entre los barrios de Luna. Los impactos desde el punto de vista específico en cuanto a las instituciones no es un tema preocupante. Impacto en términos de aclevida evidentemente es un tema muy negativo. Por la información que tenemos de momento no hay nada que sea relevante. Otra cosa son los efectos reputacionales, porque aunque es verdad que los inversores son inversores sofisticados, inversores de grandes fortunas, pues es evidente... No, con Chimoya. ¿Dónde está? ...el pasado 17 de noviembre por amenazas, mientras celebrar su inculso rápido, el pasado día 25 el juez decretó una orden de alejamiento con la prohibición de que se acercara a menos de 300 metros. A pesar de esta orden, el agresor ha clavado un cuchillo a su expareja, que se encuentra fuera de peligro y que en las próximas horas podría recibir el alta médica. La Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado a la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y a la de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión... Una foto a vídeo. ...de 800 euros. En el caso de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión, Competencia también reclama a estas dos entidades que no repitan estas actuaciones de abuso de posición dominante en el mercado en el futuro. Y terminamos con los deportes. Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. La Federación Española de Balomano ya tiene nuevo presidente. Será el ex-entrenador del Ciudad Real entre todos los equipos de la Liga Sobal. Juan de Dios Román ha sido elegido esta mañana en las votaciones por delante de los otros dos candidatos a la elección. El que era el actual candidato y presidente, López Ricondo, y por delante también de Félix Brocate. Una vez en el cargo, ahora la pregunta es quién va a ser el próximo seleccionador del Combinado Nacional. El favorito y el que será propuesto por el ya nuevo presidente es Valero Rivera. La información continúa en la serie en el programa La Ventana, con Jean Manierga y también en Internet, en cadenaser.com. Cadenaser. Servicios informativos. Para que él se matara, necesitó que su hermana organizara algo. Su cuñado no le dijo que su gran amigo ni siquiera no le dijo que su novia le convenciera de que aún era broma. Y todos le dirían. ¡Aun recuerdo! ¡Es video! ¡Mañana lo pongo en Internet, a ver! Porque entre tú y yo, Antonio, estamos perdiendo a Gemma Anda ya, que es que me va a faltar todo la gripe Que no, que te voy a demostrar que no, ya veréis Tengo miedo a que se interrumpa Saludemos a Víctor, Víctor es camionero, es que quiero que hagamos una especie de carrusel De los afectados por las nevadas de las últimas horas Vale Víctor se ha pasado casi un día entero parado en la autopista entre Asturias y León Víctor, hola Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal, Víctor? ¿Estás ya circulando? Sí, ya estoy circulando, sí, ya estoy circulando Bueno, ¿a dónde te quedaste atrapado? Me quedé atrapado en la Madalena ¿En la Madalena? En el peaje de la Madalena, ahí me quedaron atrapado Y bueno, lo que les comentaba por la mañana, ha sido bastante vergonzoso lo que han hecho con nosotros ¿Por qué? Con el transporte, porque pasaron a todos los coches, pasaron a todo el mundo A nosotros no nos dijeron absolutamente nada, nueve camiones que estábamos allí Y hasta ahora por la tarde, y porque nos trabemos, porque la carretera estaba perfecta Y que nos dejaron allí, que nada, que no nos dejaban pasar O sea, que no nos dejaban pasar, aunque tú veías que estaba todo limpio, ¿no? Estaba todo limpio, sí, no nos dejaban pasar ¿Y sabes el motivo, Víctor? El motivo yo no sé por qué esta autopista funciona el nombre Cuando se me sonó el transporte, es lo que está haciendo No, 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 no Hola, con Chimoya, saludos, di algo por la Navidad Di algo por la Navidad Feliz Navidad, un súper año nuevo Y la Ana, ¿cuándo vienes de las vacaciones? El día 22 Ah, cuantos no lo veo Si las precipitaciones abundantes pudiesen caer prácticamente a nivel de mar La teníamos desde el miércoles de la pasada semana Y poco Y poco